Hola Lora No hay drive Vergas Las modifajes Todos No chingas su madre Le vamos a enviar Quiero que te calle No No Hace lo que tu quieras Nada, ni bien caigo Ya tengo un fusil verde como este ¡Nah! Un fusil épico Mira, un cofre épico Marca ¡Nah! Yo llevo esto No, y es mio Bueno Hasta que encuentre algo mejor, Nelly Puedo dar esto Te puedo cambiar esto Te puedo cambiar esto Ok cosa, tengo una pampa azul Te puedo cambiar el fusil por un fusil normal Nada, produjo esta huevada Nada, produjo esta huevada Estas calladisimo, amigo Estas calladisimo, amigo Estas calladisimo, amigo No Mierda Sebas, ¿qué? No No A ver, tengo que buscar un trauto A mi favor Ah, si, si, si Voy a ponerlo ahí Voy a ponerlo ahí para que cuando necesitas Me mataría Necesito cajitas de munición Amanecí en mi cama No 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 sé, wey No caigo acá desde tres años Ya no Si hemos caído ayer aquí Ya sé por Pero es que tres años para mi es un día Así que mi pelea tengo hace un día En fin, hipotenusa Yo llevo un bote Yo puedo llevar mini Los minis me sirven Yo puedo llevar bote y tengo uno Yo puedo llevar Yo tengo dos ¿Tienes minis? No, wey, me hace falta Y le tomo una poción ¿Tienes una poción? Si Entonces, tomate esto Yo voy, me despiero Tengo un arco primitivo Voy a dar arco primitivo Esa huevada que lo puede que me tire Muchos litos Se encuentran en gasolina O... O... No, ya me... No puede ser fétido Que igual sirve No, no, ya ¿Pero qué pichuera? ¿Qué pichuera? ¿Qué pichuera? ¿Qué pichuera? ¿Qué pichuera? ¿Qué pichuera? ¿Cómo? Esperen, necesito los minis Está ahí la Big bot Que te he lanzado hace tres años Pero yo quiero minis Pero tómate las dos Bueno Deberíamos ir en ese auto Nada Nada Pasan las olinas Me avisan Paso con los cortes Nada Ah, todos nuestros ¿Cómo nos voy a tratar? ¿Cómo nos voy a tratar? ¿Para? Puedo mejorar Puedo mejorar Puedo mejorar Si me encuentro una capeta ¿Qué? Está bueno No, una big spot a ese chabón Llevo Lo llevo Lo puedo llevar Lo puedo llevar Ah, también una Es de mejora Espera, es un pump Necesito Ahí está la big Una escopeta Ahí está la big Ahí está la big Ya, pero ahorita una escopeta Lleva la big Bueno ¿Qué dice que la lleven? Aquí está la escopeta Espéreme Me va a dar una pump ¿Qué dice que la llevo No, no vendor No, no crack No, no haven Es de que la llevo Seguper No 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 Light No Actuál raction ¡Puta madre! Me basta música, ¿verdad? Aquí, paren, aquí me voy a hacer un arco de... Obvio, entre más tenga, mejor, ¿no crees? Deja a mi sustituirme y se lo agarre Ya no me sirve Creo que... creo que no ¡No! No... No tiene... ¿No hay gasolinita? No, pero estamos para hacer un arco petido, de una vez súbanse Ahí, cambio a monstruo ¡Cambio a monstruo truco! Aquí siempre, ahí siempre ¡Yip! ¡No, quieto! ¡Nada, flipo! ¡Joder! ¡Está bien! ¡Ahí hay uno! ¡Racket! ¡Una, díselo! ¡Oh! ¡29! ¡Sí, ¡No hay! Está ahí, nadie... ¡Y ese... ¡Ese va a más enterar! ¡Ese va a más enterar... ¡Ese va a más enterar el clima, pu... ¡Puta! De lejos me han dado, pu... Al frente hay uno, cuidado ¿Falcule? Viene... Viene... ¡Viene! 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 ¡Muerto! ¡Ay me pago la kill pero no importa! ¡El compañero es una avisada! ¡El compañero es una avisada! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Me bajen! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Rodri no! Diré, acá hay fogata ¡Rodri, ven, ven! ¡Rodri, ven! ¡Ya voy, caramba! ¡Ya tomo esto! ¿Tienes minis? ¡Sí, sí, tengo! Igual tengo bot... Ya no me hace falta el bot. Tengo, tengo dos, tengo dos. Yo tengo cuatro. ¡Eres una bisbota allá atrás! ¡Eh! Ya pueden llevar. ¡Rodri, Rodri! ¿Te sirve esto? No sé. Sí. Pero prefiero encontrar un fet... Un... 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 ¿Tienes uno primal? ¡Espera un cajito, espera un cajito, espera un cajito! ¡Me hace falta una fiesta y no hago una paja morada al mismo! ¡No, a este no la saque! ¡Este es en todo terreno! ¡Espera un cajito! ¡Espera un cajito! ¡Espera un cajito! ¡Espera! ¡Me hace falta más! ¡Caramba! ¡Rodri no vas a llegar de zona bien! ¡Vámonos! ¡Nos están instrando! Me han dado, no quiero Malté a los dos perros ¿Dónde, Marker? O acá nos quedamos Aquí, 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 aquí La tipa, tipa, ¿qué nos das? Tipa, ¿qué nos das aparte de la experiencia? ¡Vada a un bote! ¡Vada a un bote! ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Tipa, dale, policiala! ¡Tipa, policiala! ¡Tipa, policiala! ¡Mierda! ¡Está llevando! ¡Va, va, 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 va! Ya, cubrí los sebas al... 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 Está a un tiro el sebas Lo está curando, Rogi ¡Rogi! ¡Saca! ¡Safrikin! 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 ¡¿Tipa, lairen?! ¡Muerto! ¡Nos! ¡ываетos es Friquil! ¡Avщо! ¡Me pongo a ¡Sí le meto a Sch oportunidad! ¡Sí, eso es Friquil! ¡No puedo ir! ¡Safrikin! 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 ¡Guéinarda! ¡Buena arda! Ya no soy friki Tengo... A ver también... Pa' uno... Y pa' el otro No, que hay más, que hay más, que hay más, que hay tres Yo puedo llevar esto Ya está Yo también puedo llevar ¡Viene gente! ¡Se va a tomar de una vez! Creo que solo es uno Sí, solo es uno Usa ese arco primal con lo que trae Rodri El que tiene el Sebas No, no lo he traído El Sebas tiene uno Sebas, dame, dame cosa, dame una cosa porquería Nada, lo hemos violado Sebas, dame esa porquería Acá hay un arco, acá hay un arco Sebas, dame esa porquería No, la porquería que... Esa cosa que apesta Cerrado ya, Rodri, lo has cerrado No, wey, no tengo las tripas No, wey, ni unita No, chica, nica A ver, hay que ver la zona Depende de la zona y el auto Ne, ne, ne Ahí tienes un culo Ahí tienes un culo Ahí te llevo ¿Es de tu boca? No, ya Va a esa zona, va a esa zona, va a esa zona Y lo picamos el auto No, no, espérame, espérame, espérame Voy a ver si acá hay gente Dame esa cosa podrida, Sebas No, no, no es No, no es No, no es No, no es Esas cosas podrida Uy, ¿por qué? Vamos a hacer el auto 1,220, vamos, nos quedamos No importa, no Voy a pegar el auto, necesito Necesito, necesito, necesito Tengo una prisa, entrar Opa, ya Sebas, vuelve, te vas a matar Roderick Diré Sebas Sebas, vuelve No, rusheas Vuelve, Sebas Vuelve, Sebas, se mata, puta madre Ya vamos Voy, voy, voy Vamos Vengan, subanse Y ahora tenemos el todo terreno, todo terreno Eso no es para los que nos pongan los colegales ya Si, no, no, no es para eso Y ahora tenemos el todo terreno, todo terreno Sebas, antes de lo que yo Fuerte Y ahora cae 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 por qué me explotan este huevado ay, ay, lo que yo quiero a la puta, dale a la puta, dale a la verdad nadie me mata a la voy a correr estando muerto si no es así cosita, me da mucha risa que risa voy a correr y estoy muerto ay, una pura, ven para más, arreglarme espere, espere, espere ven mi manito ven ven mi manito no te muevas, carajo no me muevas, carajo no pierdo las dos pociones Tengo dos pociones yo Igual tengo Toma ¿Tienes botis? Si, tengo, tengo, tengo ¡A ver culiado! Ahora cubrí Acurate ¿Qué fue? Vamos a ver ¡Muerda! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Muerte! 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 ¡Mala! ¡Conche! ¡La Nora! ¡Calmate! ¡Perdona de ti, esténico! ¡Muerte! ¡Ahí te voy! ¡Seguro! ¡Puta! ¡Me resirve! ¡Me tiro el bote! ¡Carajo! ¡Me cago en la puta! ¡Tengo minis! ¡Cubrí, cubrí, cubrí! ¡Cubrí! ¡Tú un bote por fecásio! ¡Tienes que os! ¡Iba, si tengo dos! ¡Ya! ¡Reba! ¡Tengo acá! Ya lo sabía, no hace falta que me lo digas Te cuidado ¿Puedes? Aca, gracias Sirve, sirve Ray, pasame piedra Pasame arriba Necesito piedra, 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 piedra Gracias, gracias, gracias Se va O sea Gracias, gracias Vamos a tirar ¡Eh, Matt Rodri! No voy a construir yo solo No me sirve Ahí agarra eso Ah... No, no van a deletear ¡Cocínense, putos! Rory, no saques tu cabeza Sí, 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 sí te comento come, no se editar ahora eso es, cracker, cracker muerto, si, 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 reja, reja Sí, sí, Raja, Raja Nah, GG Buena, buena O te iban a violar igual Sobre todo Laura te iba a violar No sé por qué se me hace que Laura hubiera tenido el LL2 de su puta vida Ay madre, me va a dar un paro cardíaco Estoy de tenso Pasa, pasa Es que es como un torneo o algo así que estoy jugando Es como el meme que he visto Yo en un torneo Diré yo, yo en un tirotero Note de la bombardera ¿Qué? ¿Qué tiene? No tengo plata Ay, ay, ay Oh, la duquesa Chao, mami Chao, mami Ay, mi corazóncito Ya, calmate Estoy mandándolo de quechua No, yo estoy de histérico Estoy súper frío Vio rodero de fuego El amor se va de las manos Se ilusiona mis dedos El amor es una puesta Estoy dentro de ese juego Tengo que verte de nuevo Tengo que verte de nuevo ¿Cómo fuiste a ver? Es un problema Pa' que de Manuela veneta Lo he creído por mí Sin imperación de nadie Algo no va a Algo Algo Porque no me abandono La madre no va a cargar la huevada ¿Qué pones listo? No quiero No me refiero a esa huevada Puta, tengo que ver mi tarea ¿Entienden, carajo? I Cristina Quieres ¿Qué pones suena? Quiero ¿Qué pones suena? Ahhhh Uhhh Uhhh ¿Qué pones suena? Dietra Que pones suena? Llen Más bien le voy a decir a mi madre que le confirme a tu madre Porque si no me lo voy a tragar ahorita Con la mirada al cielo Gracias por lo que tengo Que no quiso demostrar Me voy a mandar un audio a mi madre Madre querida, madre querida, a la puta clase de... Por favor, dile a la mamá del Barry que voy a ir Porque si no, no voy a poder ir Nada ¿Te creen que le he enviado eso? No O no ¡Mamá! Por favor, dile a la mamá del Barry que le voy Pues si le he enviado Ya le digo eso y me voy a ir sin plan No, mi mamá es comprensible Vamos a... Mira además cómo está mi prima fiesta ¿Para dónde vamos? Vamos a la meda, si tiene que lo vamos No, 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 no No, 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 no A pantano Eso iba a decir No están... No estoy lleno frescas las partidas, Sebas A mí también, loco Todos con buen ping estamos Y todo por este cablecito mágico La verdad es que lo que me sorprende es que Rodri con buen ping Lo mismo, Sebas Yo también me sorprendo el que siga con buen ping, ¿no? Rodri, si en tu cumpleaños no puedo editar bien, es porque es tu ping Pero cuando sea mi cumpleaños vas a ver cómo edito al 90 de ping ¡Lazarino! No creo ¡Puta! Le cagaba Vale, por tranquilo Vale, por tranquilo Bueno... Ok... Rodri siendo Rodri Verga, he caído donde no debía Verga sucia, ven ¡Ese me ha matado! ¡Vay, verga sucias! ¡Nada, verga sucia tú! ¡Se me ha destruido, Yone! ¡Se me ha destruido, Yone! ¡Joder! Ya se lo han durado, pero... A ver cómo se mu... ¡Yo matalo! ¡Mi tarjeta! ¡Puto gay de mierda! ¡Mi tarjeta! ¡Mi tarjeta! ¡Mi tarjeta! ¡Yo no te lo maté! ¡Mira! ¡Mi tarjeta! ¡Mi tarjeta! ¡Mi tarjeta! ¡Si tu tarjeta! ¡Yee! ¡No! ¡Nada! nada ahora se diganme por favor gracias gente me siento panos deletriado va cabalos ya que ya caramba ya lo voy a llevar mami me está dejando jugar tranquiota voy a gritar Lesslie, voy a por aquí Puta, a la verga, andate a la mierda Puta, Lesslie, todo de lindo ¿No hubieras visto? ¿Qué? Ustia, ustia, ¿es que te doy? Dale Hola Sebas, hola Sebas Buenas, buenas, buenas Ya, vamos a subirlo Nomás les digo Que lo sepan Es un poco abusivo Hola Sebas, me voy a agarrar, me voy a hacer un ampam verde Y en el que ya no voy a hacer un ampam Pero hay que gastar piecitas Sebas Sebas, caramba Me lo he editado con una ventana y pangula Aquí le he bailado No lo he visto en tu pantalla Yo también, casi no he visto No he visto en tu pantalla ¿Me has visto a mi, Rodri? Si te he visto cuando las mata a esa coneja Creo Creo No, o la del, creo que la coneja del cielo No, la Raven Si acaso me mata ¿Por qué no? A mi no, a mi no me mató a la que le mató al cielo No sé Casi me mata esa criada Nada Sebas ¿Para qué avisas si había acá este auto? No, me ha agarrado Yo digo, ¿para qué hacen una ampam? ¿Para qué hacen una ampam verde? Si me voy a encontrar una Me duele a mi noob Me duele a mi noob Sebas, medio, medio inteligente Pero bueno Era que dejes este auto que es todo terreno Ah no, pero esa no se zona Está bien No está mal Nada, me acaba de ser, ese, ese camión me acaba de ser como 11 de vida Ahora por eso me voy a matar ¿Ya se me ha matado a los que estaban aquí? Si Ah ya Por eso yo y el Celga somos buenos Ah, que tengo ahora 4 piezas, ni siquiera he picado a un lado Me falta Me falta una pieza Me va a servir, dame una bitfot gracias Camión gay morite Ah, este va El va a ser un poco emocionado ¡Dios! ¡Cofre! ¡Supamadre! ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, camioncito, llame una No, está Quiero decirte el camioncito Lame una, camioncito Para una Y una Nada X Tienes que tener una improntada, ¿cómo le tienes que tener 6? Camión eres mi ídolo, me acaba de dar 3 ese chabón Mi compañía, usabas 1.200 pesos, ata de gratis, ahora vamos a pegar el dolor Mira, si vieron la pegasonía me avisen, tengo arco primal Perfecto, ahora, ya, exacto Si, acabo de ver Ya, ves que no, no, no puedo sustentar algo Yo voy a tirar la bit potas ya Tanto conductor el C-A-Z MAP Traigan Lambo, traigan Lambo Y fánica autorrampa, dame tío Ven que te subo para mí, por c**** Adoro atrapillar a la gente No se pongo bien No jajada Se va a salir el cico de llavar ¿Qué es el Sebas? No, el Sebas es con esto Sebas con esto truco Tengo arco permite o igual... ¡Gente! 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 ¡Ah bueno! ¿Para qué me dejan pues acá atrás? ¡No! 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 ¡Turbo! ¡Turbo, Sebas! ¡Alto! ¡Alto conductor, Sebas! ¡Alto conductor! ¿Dónde? ¿Pueden marcar? Por favor, soy ciego. No eres ciego. ¡Ah, bueno, Sebas! ¡Qué buena marca! Ni, ni quieras unas ocho y medio. ¡Sane ahí! ¡Sane ahí! ¿En serio? No me doy cuenta. Si encuentran uno, una escopeta azul para hacer una pump, me avisan. Lo mismo digo, yo tengo seis. Yo ya tengo el car. No me importa. Y me da más piezas. ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! Nada, ese es un X. X clásico. Nada, ese sabe editar, pero así no a lo en X. ¡¿Valguna?! ¡P*** me voy a atacar! ¡Ludy, masádselo! ¡Tóntimo! ¡No! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Sebas! ¡Nah, Sebas, en serio! ¡Sebas, en serio! ¡Nah! ¡Sebas! ¡Flipo contigo! Jiji. ¿Cómo estás? ¿Nos ponemos skin quemadas? ¿Acaso tienes? Tenemos. Valde, ¿cuál es la tuya? Espera que me sigue saliendo. Peleábamos y barretábamos con sex. No podía sentir lo que sentía conmigo. Ah, creo que se nos quemaba. Se consigue mal, pero tan bien. Ah, que puta se llevas la Lara Croft, tú. No voy a ir con ninguna. No voy a ir con ninguna. ¿Todo dice el fuerza, Laura? No, le voy a poner Laura. Ponte Laura, te van a tener miedo. No, me van a querer culiar. Si los deleteas vos primeros, te van a tener miedo. Ahora, si te deletean a ti, obviamente no. Nada, no me lootean, LUTO. También no me dejan nada de LUTO ustedes dos. Me dejan cuando ya looteo todo. Me looteo todo. Me gusta escuchar. Vamos. Vamos. Vamos a hacer esto. No, no... No, 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 no... No, no, no... Oh Dios... Uh, Naruto... Naruto, Naruto, Naruto... ¿No? ¡Naruto! ¿Dónde? Nada... Ah... A ver... este chabón, y la cátedra, luego, gana... Si, güey, ahí aparece otra cosa... Nada más digo ¿Qué ha sido eso? Lo único que digo Entendí, entendí, entendí Te debería ofender Te debería ofender entonces ¿Qué me parece tú? A ver, ¿qué cosa entonces? Ya, tampoco Vizcacha pues Nada, y ahora eso se vuelve Ah, me acuerdo cuando estemos en el cofre Cuando estemos en el cofre Atención, hágame el cofre Que me ponga música A veces no estabas Y a veces no estabas Me grabas ¡Deja el cofre! Te va, deja el cofre Te pago en el cofre Te pago en el cofre Te tengo ni armas acá Ay, yo tengo un trío Tengo un trío tú Hola, Sebas ¿Qué ha sido eso? Es mi voz Te hago niña Te hago niña Nada flipo Nada flipo, yo también Higo, ¿por qué no juegas con el Nacho? El Nacho El Nacho El Nacho No, mira, no me he dado cuenta Por ella Por ella ¡Pajura! No es una escopeta, pero eso es una huevada Se va a sumar esto, si necesitas Ahora sí, venga, donde está el lucro Si necesitas No, no, no Tome, tome Mini La última la voy a llevar a Rodi Es de acá, es de acá No, Mini Buena, anda Agarraste, agarraste ¿Pero le vas a llevar esto? Ya tengo O me lo puedo agarrar Me lo puedo agarrar, ya tengo otra Sí, lo puedo Tome, tomate Mini, por favor Toma Mini, toma Pero ella está full, pues Te lo has matado, te has subido sin cuenta Tu Draw equipa la arena Vamos con el cebri Sube, vamos con el cebri ¡Quién de mierda ven! No�d, esto herpพ No lo remates, no lo remates, necesito curarme Remátalo 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 A dónde se va No se va a poder escapar este chabón Esperá no me estoy curando, no lo remates Chorreamos Ah espera, no sirve eso Estame allá, el ceba, está con el ceba Ah bueno master Estame ahí No te los tengo Oh está re blanco, está re blanco ese Está bien No escapes que de mierda Este es un pan moraba Venga, llega ahí de mierda A ver Pero nadie está acá, el ceba Ven Ven Ah, que esta parada es mía ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Fuerzo! ¡Se mató! ¡Se mató a mi tío! ¡Qué pasa! ¡Pueden más! ¡Qué puedes bro! ¿Qué estás esperando? ¡No! ¡Dile mierda! ¡Nada! Tenía 121 de vida, igual si le daba no lo iba a matar Bien 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 Chica A ver, miren lo que les voy a mandar, estoy flipando Ya, espérense, me voy a traer un snack Y así ya me refresco Voy a traer el H2O ¡Vuelvo! Y culo es más Gracias. Gracias. ¿Cuántos ganamos? Gracias. ¿Sebas? ¿Sebas, estás vivo? Ah, ya. ¿Por qué hay otro agua? Gracias. El Dano Q está conectado. Se va a abrir el partido hoy día. ¿La final de la Copa del Rey? Ah, mierda, había sido ayer, me lo confundí. ¿Has visto? ¡Qué increíble! ¡Cómo la mete! ¡He vuelto! ¡Suscríbete! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Tú crees que tal vez le dé miedo? ¿De qué estás? Sí, sí, te vas. ¿Qué te parece tu regreso? ¡Qué perfecto timing! No es mi video. Finalmente después de casi chido, dice, ¡Hala mierda! ¡Qué agresividad, boludo! ¡Buenas! 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 Como digo, me da miedo bajar todos los dedos. Oye, Sebas, ¿y saltás? Solo tres. He bajado todos, tú. He bajado varios, no todos. No he debido bajar unos dos. Dos, no, dos, ya te había dicho. Amigo, se pone re lento el intercomando algo. ¿O no? Nos has robado la casa, hijos. Trajen de aquí tú. Va, va, sale. Sebas, ¿estás vio? Sebas, te voy a mandar algo por la ventana. Nada, bro, que buen ardo soy. Tengo cofre. Pam, 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 pam. No, no, es cari, ya te vio, te lo dejo. No, Rolly, ya se me ha pasado. Rolly, estoy en toque. No, yo, 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 yo. ¿Qué? No, yo, yo. No, yo, yo, yo. No, yo, yo, yo. No, yo, yo, yo. ¿Por qué a Jara que las demás lo tardan un año en contarle las balas? Si hubiera dicho el chiste, hubiéramos seguido... ...seguido vivos. Seguimos vivos. Ah... L, C. No, D, Marceros Ya se vas donde quedemos, tu di A la verga Les voy a mandar algo Chetos Ah, ¿sabes por qué se dicen chetos? ¡Eco! Mi mamá, hijo, tú no dices grosería, ¿verdad? Yo, hijo de la grandísima puta que te he reparido, hijo de puta Yo no, mami Mis amigas Ay, espaldejo de mierda Güey, qué buen, qué buen es el TikTok para, para, para mandar videos Guarda bien A ver, vemos el video Nada, troleados, putos Hijo de puta No me, no me deja mandar por, por como se llama No me deja guardar Yo lo voy a mandar a tu, a tu querido TikTok ¡Vamos al TikTok! Nada, no me carga el video, flico Nada, miente, me está yendo re lento Estoy haciendo de ping, está re mal, miente Acuérdate de ping, está re mal Ah, bueno Voy a 100, me va re mal No, amigo, voy a 40, ¿cómo es posible? Ya, aunque nos maten Alguien más quiere sentar de la tira Ah, que no está cayendo gente Creo Ah, que hay uno con el paraguas De la temporada 5-4 Ah, rebote Bot de la agencia Una hora Tengo su fusil No sé Ahí está, güey Me estoy tomate Que ando un mini ¿Qué te pasa? Está con nosotros Yo tengo que no venta C-90, C-90 Sí Tengo un trio acá abajo Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto No me mates Casi muerto uno El otro está casi muerto ¿Veis? No, no, no Cúrame, cúrame ¡Puta verga! Se va Se va Se va dando a la ciudadín Hago 5-4-90 y dejamos La tarjeta, nomás se agarró y la P-90 Se va dando a la ciudadín Los Max también son infinititas Se va a entrar, me dice Rosita, ¿no? No Pero un caja estoy agarrando más Que 이런 Que más ¡Ah! ¡Aie leave! ¡Llevado! ¡Bien, Sebas! Nada más, si ya me tengo que ir a comer Vamos a jugar a las boteras, ¿no, Sebas? No sé Oh, tomate ese tipo Está debajo del cono ¡Sebas, está debajo del cono! ¡Re kill! Nada, debajo es re kill Te mataba, bro Más bien, más bien lo voy a decir ahorita a mi madre Cuando, cuando voy a comer ¿Qué cosa, bro? Pero para que ir, para que le diga Ah, no, no antes de que te reviva, no de esos puntos No voy a salirme ahorita, carajo Ah, ya, 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 ok, está bien, está bien Y si me salgo, no más, me salgo la partida, así es siempre Por eso ¿Para que no veas puntos a nadie? ¡Muy nardos! Bueno, yo como siempre último, viviendo Re bueno ¿Dónde creo que va a haber gente? De ahí, Sebas Bueno, si lo deje No está ahí, está ahí en el techo, en el techo No me da, que remango Ella ha sacado como hace tres Sí Ella había sacado su cabeza cinco veces, el chon Bueno Pala de escopeta No 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 Están ahí Están arriba de ti Nada, re gay Muerto uno Muerto uno Un matado Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí No, no, bien, estallate No tuvieras que vivir No, me van a matar Tan fruto Me voy Flip Si va Me voy por un grato No ponemos reposo Si se me sale No se No como hornegro Ya pero no jugamos arena Se van a violar Solo somos tú y yo Ahí te vengo Dale bro ¿Qué te pareces? ¿Qué? Ah que me encantó ¿O qué? Au Dale se va a donde cam Bueno ahora Tenemos que ir Alba No 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 ¡Ay, chelitas! ¡Ahí se va! ¿Qué te pasa? Sí, claro, estás loca. Estás loca. ¡Ya vas! Ay, se me estresa también, hermano. No. No. Aquí se va. Buena. Igual tengo gente aquí. Nada, amigo. No le doy una. Me está llevando arriba. Me está choreando el celular. Aquí. Sí. Es re manco. Y baila, Mimi. Me baila. Tiene escopete de palmedura. Cuidado. No. 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 de campero y es de malo